Disfruta al verme caer, yeah Será todo un espectáculo Antes de acabar con todo le debo robar el bastón al oráculo Disfruta al verme caer, yeah Será todo un espectáculo Antes de acabar con todo le debo robar el bastón al oráculo Ya estoy cansado me dije, lo digo y el espejo no corrige Humilla, ala el gatillo besando el dije Truebo más de lo que el suelo exige No sé por qué sigues tan amarilla Estoy cansado y se lo dije Yo busco el consejo que no humilla Corrige al al gatillo besando el dije Truebo más de lo que tu sol brilla Lo sabe pero deja la sombrilla Yo sé que solo finge Deja que pase o hazlo pasar Make it happen El dueño de los dados nunca pierde si es azar Me voy con el pecado libre como Baltazar Si camina a mi lado no es una carga La vida es larga y solo soluciona caminar Las cuestiones de ganar y lo que tarda Pa' olvidar un trago busco musas más amargas Por eso ya no quiero aterrizar Sé que caminar me cansa Disfruta al verme caer Yeah, será todo un espectáculo Antes de acabar con todo Le debo robar el bastón al oráculo Disfruta al verme caer Yeah, será todo un espectáculo Antes de acabar con todo Le debo robar el bastón al oráculo No, 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 no